Soli Si 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 ¿Quién de mi fijaos? Lo de mi fijo y de mi fijo Oh my god, me llevo a ti No touch my wife Ah No touch my wife No touch my wife Ah No touch my wife Eh No touch my wife No touch my wife Qu bungee oye bebe Lo de mi fijaos Cuernos peyos la mala a lo mangak boca y la paredes y pones soy un poco bien gente JR puedes comer mas como al 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 Con el cano y ailo lima, olele año a la uva aay Máfuyon oe vaibay, olelele y oka vika Año a sasi danga vaay, olema a los fólo mga o E aquí de onga en fango, a olefe a un maile a cua Oka uakuma fama ngako, olofa o leko arua Ede ose me aña a maile a cua, a faigua a kako sasi Ole a omele más yas, se a un a oku pekele Ede koi mauen kako kenye, eva maia uki dangi olo ko kele Kienya fkasi, la lele o lao langi olofo ide a agukasi Amefuyon oe gobi, iwa gai oi maiai maile fidi Efao golua oise, kau faa ola guay bisin isi Don't touch my wife Don't touch my wife Don't touch my wife Don't touch my wife Share a me pay like pay, I'm FVV a yai I aliang a lolo loko, me guay eva o me loki po Aguad ka a lolo loko, me guay eva maungo Gakul afongos furu kehu, un mawune i mamuru Gakaua e kau kingo, gileko e kau faalaka Ede pepele o de aka, guli ma mao de kama Aki apolo e kau faalaka Malaya iroo o langa Sori ya me a ee sori Guay hoki angal wangal melo o ee sori Eke mingi owa faa ola, bisi isi el kakaya Don't touch my wife Eh, don't touch my wife Don't touch my wife Don't touch my wife Eh, don't touch my wife Don't touch my wife